Iniciemos la lección. Veamos el tutorial que encontré en internet de la profesora Lorena. Vamos a iniciar con el tema de productos notables, que son expresiones algebraicas que cumplen ciertas reglas y que no es necesario realizar la multiplicación, sino que su resultado se puede verificar por simple inspección. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que no es necesario hacer toda una multiplicación, esta es a multiplicar término a término, sino que si cumplen las condiciones que vamos a ver a continuación, tiene una regla fija y ya, simplemente se aplica la regla y se hace el proceso aritmético o algebraico al que haya lugar. Entonces, el primer producto notable que vamos a ver es la suma de un binomio elevado al cuadrado. ¿Qué nos dice esta regla? Nos dice que si tenemos dos términos que están sumándose y a su vez estos están elevados al cuadrado, entonces su resultado, o la regla en este caso, va a ser esta. El primer término elevado al cuadrado, más dos veces el primer término por el segundo, más el segundo término al cuadrado, para poder evidenciar un poco más lo que nos están diciendo. Entonces vamos a tomar el siguiente ejemplo. Dos tercios de x al cuadrado, más cuatro, esto elevado al cuadrado. Entonces vamos a mirar, la regla nos dice, el primer término al cuadrado, en este caso yo diría dos tercios de x al cuadrado al cuadrado. Es dos tercios de x al cuadrado al cuadrado. Como la x ya tiene un cuadrado, no podemos pensar que ya no es necesario elevarla. Igual hay que elevarla, si el término está a la tres y el término está a la cuatro, es igual, todo el primer término lo vamos a elevar al cuadrado, dos veces el primer término por el segundo, dos veces el primer término, dos tercios de x al cuadrado, por el segundo término, más el segundo término al cuadrado, más el segundo término al cuadrado, ahí estaría cuatro al cuadrado. Esta sería la respuesta a partir de la regla. Ya aplicamos la regla. ¿Qué hay que hacer entonces? Ahora lo que tenemos que verificar es todo el proceso aritmético o el proceso algebraico al que haya lugar, porque ahí ya expandimos la expresión, pero necesitamos darle una solución para que nos quede simplificada. Entonces diremos, dos tercios de x al cuadrado al cuadrado, entonces recuerden primero los coeficientes numéricos, luego miramos los factores literales. Entonces dos tercios al cuadrado es igual a tener cuatro novenos, cuatro novenos de x a la cuatro, porque x al cuadrado al cuadrado, porque x al cuadrado al cuadrado, x a la cuatro. Entonces nos quedaría esta expresión. Luego digo, dos veces el primer término por el segundo, su resultado sería dos por dos tercios, cuatro tercios. Entonces, cuatro tercios por cuatro, dieciséis tercios. Y el factor literal, en este caso, en esta multiplicación, solo está x al cuadrado, quedaría x al cuadrado. Más cuatro al cuadrado, entonces cuatro al cuadrado me quedaría dieciséis. Y quedó resuelto nuestro primer producto notable. El segundo producto notable con el que vamos a trabajar es la diferencia de un binomio elevado al cuadrado. Este es muy parecido al anterior. ¿Qué está cambiando? Que ya no tenemos una suma, sino tenemos una resta. ¿En qué nos cambia la regla? En el segundo símbolo. El segundo símbolo deja de ser positivo para ser un negativo. De resto, ustedes pueden verificar que es la misma expresión. Si yo tengo a menos b al cuadrado es igual a tener el primer término al cuadrado, menos dos veces el primer término por el segundo, más el segundo término al cuadrado. Ahora vamos a ver un ejemplo. Entonces empezamos. El ejemplo sería... 3x menos 5 elevado al cuadrado. Empezamos a verificar. Entonces recordemos, primer término al cuadrado, quiere decir 3x al cuadrado, menos dos veces el primer término por el segundo término, menos dos veces el primer término por el segundo término, más el segundo término al cuadrado. ¿El resultado de este cuál sería? Entonces el primer término al cuadrado sería 3x al cuadrado, 9x al cuadrado, menos dos veces el primer término por el segundo término, me quedaría 2 por 3, 6, 6 por 5, 30, entonces me quedaría menos 30, y los factores literales x por y, x, y, más el segundo término al cuadrado, que en este caso sería 25y al cuadrado. Y ese sería el resultado. Muy sencillo el ejercicio. El tercer y el cuarto caso que tenemos de productos notables son muy parecidos. ¿Qué tenemos en esta ocasión? Una suma y una diferencia de binomios, cada uno elevado al cubo. Entonces, vamos a mirar las reglas, muy parecidos a los anteriores. El primer término elevado al cubo, más tres veces el primer término elevado al cuadrado por el segundo, más tres veces el primer término por el segundo al cuadrado, más el segundo al cubo. Cuando tenemos la diferencia en binomio, entonces nos queda el primer término al cubo, menos tres veces el primer término al cuadrado por el segundo, más tres veces el primer término por el segundo al cuadrado, menos el segundo término al cubo. ¿Qué hay de diferencia en estos dos? Entonces, cuando yo estoy sumando, cuando el binomio está sumando, todos los signos van a ser positivos. Cuando es una diferencia, hay una resta entre los términos del binomio, vamos a tener en cuenta los dos signos que vamos a cambiar. Vamos a cambiar el segundo signo y el cuarto signo. Estos signos van a ser negativos, van a estar restando. Lo único que vamos a tener en cuenta. Rápidamente vamos a ver un ejemplo de cada uno. Entonces, en este caso nos dicen x más 2y elevado al cubo. Entonces, vamos a mirar, nos quedaría el primer término al cubo más tres veces el primer término al cuadrado por el segundo término, más tres veces el primer término por el segundo término al cuadrado, más el segundo al cubo. ¿Cuál sería la respuesta de esto? Hacemos nuestras operaciones aritméticas a las que hay lugar. Nos quedaría fácilmente. Entonces, x al cubo más tres por dos, seis, seis, x al cuadrado, y más doce. Vamos a mirar de dónde sale ese doce. Entonces decimos dos al cuadrado, cuatro. Entonces, cuatro por tres, doce. x, que es este factor literal, y y, que está elevado al cuadrado, y al cuadrado. Más el tercer término, el segundo término al cubo. En este caso sería dos a la tres, ocho, y al cubo. Para este caso, vamos a ver el mismo ejemplo anterior. Los mismos términos, por decirlo así, que vamos a tener en cuenta que está haciendo diferencia, no suma. Pero el resultado va a ser muy parecido, porque los términos están con la misma regla. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Nos quedaría igual. El primer término al cubo, menos tres veces el primer término al cuadrado, por el segundo término, más tres veces el primer término, por el segundo término al cuadrado, menos el segundo término al cubo. Y esto nos daría una respuesta final. ¿Qué nos queda de diferente a la anterior? Observemos que la diferencia entre ellos dos, la diferencia entre ellos dos, son los símbolos que aparecen en el segundo término y en el cuarto término. El resto son completamente iguales y la regla se cumple. El quinto caso que vamos a ver de productos notables es la suma de un binomio por su diferencia. ¿Qué traduce esto? Que está el binomio sumándose y está multiplicándose por su diferencia. Pueden observar acá que el primer término en cada uno de los paréntesis es igual y que el segundo término en cada paréntesis es completamente igual. Uno está sumando en el otro, está restando. ¿A qué va a ser eso igual? A, el primer término elevado al cuadrado menos el segundo término elevado al cuadrado. Un ejemplo sencillo para esto, ¿cuál sería? 3x más 4 por 3x menos 4. Entonces recordemos, ¿qué nos está diciendo la regla? Eso es igual a tener el primer término al cuadrado menos el segundo término al cuadrado. Resolviendo aritméticamente y algebraicamente lo que nos corresponde, entonces el primer término al cuadrado nos quedaría 9x al cuadrado menos el segundo término al cuadrado que quedaría menos 16. Y estaría resuelto nuestro producto notable. Para finalizar, el último producto notable que veremos es el producto de dos binomios que tienen un término en común. En este caso, el término en común que tienen es la x y el otro término que acompaña cada binomio para este caso a y para este caso b. ¿Qué nos dice la regla? Van a colocar el término en común elevado al cuadrado más la suma de los términos no comunes, en este caso a más b, y eso multiplicado por el término común que es x más la multiplicación de los dos términos que no son comunes. El ejemplo, ¿cómo sería? Entonces, tenemos x más 3 por x más 4. Entonces, aplicamos la regla. El término común elevado al cuadrado más la suma de los términos no comunes, en este caso 3 más 4, multiplicados por el término común que es x más el producto de los dos términos no comunes. Eso nos daría como resultado x al cuadrado 3 más 4, 7x que es el término no común más 3 por 4, 12. Y así damos por finalizada la temática de productos notables. Aquí está el resumen, este sería el resumen para que los tengan, para que puedan realizar sus diferentes ejercicios en los cuestionarios y en las evaluaciones de la unidad. de la unidad. ¡Gracias! ¡Gracias!